¿Qué tal papurrines? ¿Cómo están? Esta ocasión tenemos en la mesa el nuevo Lanix X120 Me acuerdo que hace un año estábamos haciendo el unboxing del Lanix X110 Bueno, ya llegó una versión mejorada de este Lanix Este equipo lo puedes adquirir por menos de $999 pesos en el mercado Vamos a ver algunas características que nos está dando nuestra cajita Tenemos el modelo Lanix X120 Una cobertura 3G Tenemos pantalla de 3.5 pulgadas WBGA Memoria interna es de 4 GB y 512 de memoria RAM Este equipo se puede expandir hasta 32 GB mediante una micro SD Pero más adelante veremos cuánto nos queda disponible de estos 4 GB que trae de memoria interna Batería es de 1000 mAh También tenemos una cámara principal de 5 megapíxeles Con flash LED y una cámara frontal de 1.3 megapíxeles Un procesador es Quad-Core a 1.3 GHz Y Android 6.0 Así es como viene este nuevo Lanix X120 Un equipo de gama baja Pero es una opción al comprar un equipo A veces de emergencia cuando llegamos a extraviar nuestro teléfono O solamente queremos regalárselo a la abuelita, al abuelito, a la mamá, al papá Y no quieren mucha tecnología Bueno, este equipo te lo recomiendo Mil pesos No se me hace muy caro para estas funciones que contiene O lo que les había mencionado anteriormente Las características que trae este Lanix Vamos a destaparlo, vamos a ver que es lo que contiene nuestra caja Vamos a quitarle este sellito Y vamos a quitarle este otro sellito Para checar La mayoría de los Lanix ya está implementando accesorios en sus dispositivos Así que espero este Lanix traiga también algún accesorio Así es como viene Aquí está Lanix X120 Las características las mismas que les mencioné anteriormente El color es rojo con gris Está bonito Práctico, compacto Me cabe en la mano No soy de mano grande Pero pues se ve coquetón el teléfono con mi mano Nada, no es cierto Vamos a dejar esto Vamos a ver que más contiene la cajita Claro, ya les había mencionado Lanix no nos puede dejar sin accesorios Así que aquí viene un silicón flexible Vamos a ponérselo a ver que tal se ve Ya que la mayoría de los teléfonos Pues necesita su protector Porque somos algo descuidados Lanix nos pone un silicón Encontramos también lo que son las manos libres Muy económicas obviamente El cubo cargador en color negro Aquí está Vamos a encontrar también Cable USB Transferencia de datos y carga También me parece que debe de venir Aquí está Batería de nuestro dispositivo Y una guía del usuario Que la mayoría de nosotros no la lee Y la policía de garantía Para que puedas hacer válida tu garantía Así es como viene este dispositivo Menos de mil pesos 999 pesos por un peso Características ya les mencioné Cámaras principal de 5 Cámara frontal de 1.3 Procesadores quad core a 1.3 GHz 4 GB de memoria interna 32 lo puedes expandir Y es una cobertura 3G Espero te haya gustado este pequeño unboxing No olvides suscribirte Recuerda activa la campanita Ojo Si este teléfono se te hace a bloquear Por medio del patrón pino contraseña Que le hayas puesto En la descripción del video Te dejo un link Para que puedas ir a ver el video Y le puedas hacer el hard reset Y ya puedes utilizar nuevamente Este nuevo Lanix X120 Nos vemos en la próxima Cuídense Adiós Chau 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 Chau